Y cuando yo me tire, sígueme Es una mujer, mi cuerpo por todo es un mar Sígueme, jugaremos sin miedo No hay salida, no hay elección No hay marcha atrás, para escapar Solo estamos los dos, ven a hacer algo Sé muy bien que sueñas con mi pelo No hay quilo, oye, vuelvo a pasar Sabes que voy por ti, porque no tengo pelo Quizás te gusta la chica, te da Quizás no quieras jugar, solo a dar Ya no sé qué a mí, yo te quiero por ti Dejaré enamorar, y tú me seducirás Y cuando vuelva a pasar, tú me vas Sígueme, es una mujer, mi cuerpo por todo es brotar Sígueme, sígueme Sígueme, jugaremos sin miedo No hay salida, no hay elección No hay marcha atrás, para escapar Solo estamos los dos, ven a hacer algo Sígueme, sígueme Desnuda mi mente, mi cuerpo por todo es brotar Sígueme, sígueme Jugaremos sin miedo, no hay salida, no hay elección No hay marcha atrás, para escapar Solo estamos los dos, ven a jugar No hay marcha atrás, para escapar